Música Siempre activo en mis negocios, estoy al cien con mis socios Responsable en el trabajo, grandes jefes me asignaron Inteligente y amable, orgulloso de lo que hago Pensándome ven a veces, arreglando algún problema Y si hay que hacerle frente, accionamos en caliente No estoy solo, tengo gente, nunca dejamos pendiente Con pecheras y con cuernos para pelear en la guerra No hay enemigo pequeño y el que habla es pura lengua Tranquilo y sin hacer ruido Hasta el gobierno coopera Música A mi no me verán solo, no es por miedo, es que me aburro Anda al cien y con pocón, porque el diablo no anda en burro Mi super chapeada en oro En rafago escupe plomo Música No me gustan los problemas, ni tampoco ser dejado No me muevan el tapete, porque brinca sin pensarlo Orgullo de ser su hermano Música Es de los capacitados Música Tengo a mi gente operando en Culiacán y otros estados El negocio marcha al cien y la empresa va aumentando Música R.A. se encuentra el tiro Música El chamún cuando activado Música Tengo trocas de trabajo y carros para pasear Mis camionetas lujosas para salir a pistear Yo controlo ya en el siete Música Y radico en Culiacán Si quieren saber mi nombre, escriban este corrido Está plasmado en los versos, así no más de sencillo Nos vemos en la palapa Música Que andamos amanecidos Música 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 Música